This is so beautiful. Estas plantas están hermosas. Esta planta está preciosa. Preciosa. Vamos a echarle agua y vamos a... Luego sacarla del agua. Oh my goodness, this is so beautiful. Oh my goodness, this is precious. Dios mío, esta planta está hermosa. Divina, divina, divina. Le vamos a echar mucha agua y luego vamos a sacarla del agua. Bueno, uff. Esta me la regaló mi esposo. Sacamos del agua y... Botamos el agua y... Y... Dejamos escurrir un poco. Escurrimos un poco y metemos al contenedor otra vez. Uh, qué belleza. Qué hermosura. Oh my goodness. Today is water day. Lunch water day. Wow. Definitivamente. Mucho.